Con muchísima alegría por haber sido tan maravilloso, ¿no? Una ciudad tan especial para mí, que me ha visitado tantos años y que siempre me ha deseado con mucho cariño y que me ha agradecido las canciones por este evento tan especial y no hace muy bien. Es una ciudad, o sea, que iba para Carroja, porque es la Universidad de la Ciudad de Turín y actualmente, bueno, es un día muy bien. Nosotros lo agradecidos, lo agradecido, la verdad, espero hayamos dado a las personas, a las personas, a las personas. Con el punto de la responsabilidad de público, estamos felices por el premio que nos ha venido. Jorge, ¿te das cuenta que cada vez es más la gente que nos sigue y se deja contento, supongo eso? Mirá, nosotros nos damos cuenta de que estamos viviendo un momento de comunicación maravilloso, ¿no? Sí, sí. Yo siempre digo que la comunicación se logra a través de las canciones. Nosotros venimos pregonando nuestras canciones, nuestra forma de ser, lo que sentimos, lo que pensamos, lo que nos hace bien, lo que nos duele, lo que nos hace felices. Así que creemos que en todas esas canciones que tienen cosas importantes nuestras, se ha logrado la comunicación con la gente. A través de ellas hay gente que se siente identificada, y después de eso ya nos siguen, nos acompañan y se hacen cargo de nosotros. ¿Por qué uno mismo, Jorge? Uno mismo es una canción que... hecha una mirada para adentro, ¿no? Es como reconstruimos o como armamos este rompecabezas de tantas cosas que somos las personas, ¿no? Lo bueno que tenemos y lo malo también. Hay una frase muy clarita que dice la canción que la batalla más difícil que nos toca librar a las personas es con uno mismo, ¿no? Cuando aparecen todo lo que somos, lo bueno y lo malo. Entonces, a partir de ahí es donde apareció esta idea de hacer la canción, de que el disco se llame uno mismo, de que todo encierre esa idea, de que los hombres, las personas, somos lo bueno y lo malo. Tenemos ambas cosas adentro y esa es la lucha interna que debemos librar todos los días. Es con nosotros mismos tratar de ser mejores en todos los aspectos. Después de los nocheros, el camino que has dirigido de vos, de Jorge Rojas, transcurridos los años, cuando mirás para atrás y ves la decisión que tomaste. No, me siento bien porque es un momento difícil de mi vida, un momento muy importante también, es que cuando se toman esas decisiones son trascendentales para siempre. No sabía yo lo que venía para adelante porque eso era incierto y más cuando uno habla de canciones y de arte, está en el plano de la ilusión y de los sueños. Estaba seguro de lo que estaba dejando. Estaba seguro de que había llegado el momento de dar un paso al costado, de que era todo lo que podía dar en el grupo. Así que lo que vino después, realmente no pensábamos que iba a ser así. Sabía perfectamente de que estaba bajando en una de las situaciones más queridas, más grandes del país, más fuertes. Pero lo que venía para adelante, la verdad es que no sabía. Hoy esta realidad es maravillosa. La respuesta fue muy rápida. Yo sabía indudablemente, lo personal tiene que haber sido una decisión. Y además te encontraste con que rápidamente... Por eso te decía, no sabía que iba a pasar para adelante. Pero después del primer disco, con las canciones que teníamos, empezamos a comunicarnos. Yo creo que se trata de eso, de comunicaciones, de sentidos. Cuando nosotros, el escenario, intentamos eso. Intentamos comunicarnos todos los que suben los escenarios. Las personas que hacen arte no intentan comunicarse. A mí me parece que en nuestras canciones, de alguna manera, hubo mucha gente que se identificó con lo que estábamos haciendo, con lo que se sentían. Y eso abrió nuevamente la puerta para que podamos tener esta realidad maravillosa. El cuerpo de baile que elegiste es maravilloso. ¿Lo haces como complemento? ¿O para dar un colorido distinto a lo que es tu show? Mira, yo pienso en el espectáculo siempre. Nosotros salimos a cantar los fines de semana y yo siempre pienso en el espectáculo. Más allá de las canciones y lo que uno deja en ellas. Sé que ha llegado el momento de montar un espectáculo, hay que pensar en todo. Primero pusimos la danza, exactamente pensando en eso, que fuera un complemento, que empecemos a mostrar de poco lo que son nuestras danzas. Y bueno, ahí empezaron a aparecer nuevos desafíos, de que ya Metz sea importante a la danza. Por eso también sentimos que hacemos conocer un poquito, aunque sea de todo lo que son nuestras danzas. Al ir al escenario tenés la samba, la chacarera, un guayno, un carnavalito, la salla, malambo, todos, muchos ritmos nuestros, folclóricos, tratados de esa manera, con sus coreografías originales. Y después, bueno, que se escuchan los coreografías originales, que están bailando. No va a la vida. Ya, por lo menos estamos, ya estamos en una semana de 2012, pero ¿qué es lo que te dice? Está, estamos por hacer una temporada, recorriendo todas las fiestas populares del país. ¿De dónde se va a hacer una temporada, junto con la Gira de 2012? Bueno, tenemos muchas expectativas de estar de uno mismo. Yo en este momento, lo único que tenemos en la calle es un adelanto de tres canciones, pero estoy trabajando en el disco, que calculo que en un mes, 40 días, no voy a tener listo. ¿De dónde se va a tener? ¿De dónde se va a tener? Tucumano. ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? Sí, aparte es muy jovencita, es uno de los músicos talentosos que tenemos en nuestra música. ¿Cuántas provincias hay arriba de este escenario? Y bueno, hay gente de Salta, de Tucumán, de Córdoba, de Buenos Aires, de varios lugares, ¿no? Entre técnicos, músicos, bailarines. De Neuquén. De Neuquén. Justamente. Así que, no, de varios lugares. Bien, Jorge, te damos este... Muchas gracias. Sí, que trabajas muy altamente.